Bienvenidos a Disla. ¿Y qué es Disla? Disla es una asociación formada por un grupo de alumnas del Colegio Cristo Crucificado de Valores de Leganés. Ah, la asociación creada para difundir tradiciones y juegos en la raya. Sí, a lo largo de este tiempo hemos estado recopilando juegos populares con ayuda de familiares y miembros de otras asociaciones de nuestra localidad y alrededores. Esto me parece muy interesante, para que este tipo de juegos no quede en el olvido, lo más pequeño lo aprenda. Sí, de hecho, otra de las actividades de nuestra asociación ha sido una jornada de demostración de juegos populares con los más pequeños y así difundirlos. Ahora que mencionas esto, que por cierto me parece muy interesante, ¿habéis pensado algún otro tipo de medio para daros a conocer? No es que tengamos que pensarlo, ya lo tenemos. Tenemos un blog al cual hemos asociado nuestra cuenta de Twitter y un vídeo que grabamos para promocionarnos. Por cierto, la cuenta del blog es asociacionculturaldisla.blogspot.com Bueno, una duda más, ¿cabéis sacado de todo esto? Además del propio fin de la asociación, recopilar y difundir juegos tradicionales, hemos disfrutado muchísimo. Nos hemos reído más y hemos aprendido lo que no imaginábamos. El trabajar en grupo ha sido genial. A pesar de las dificultades, hemos logrado salir hacia adelante. Con nuestros maestros del hogar del pensionista hemos vivido momentos entrañables y con los más pequeños nos hemos sentido realizadas como transmisoras de tradiciones y juegos aprendidos. Y por supuesto, la posibilidad de disfrutar esta experiencia en el Foro de Cultura Emprendedora. Me ha quedado todo clarísimo. Espero que sigáis trabajando en este proyecto y que vuestra asociación alcance una gran difusión. ¡DISLA! 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 ¡DISLA!